Hola amigos y amigas, lo que escucharán a continuación aunque es real y está comprobado científicamente, pronto será utilizado para crear un mar de incertidumbre y ya lo mencionan en muchos otros canales. Creo este reportaje porque pronto se hará viral y muchos intentarán sacar beneficio de esta situación que solo indica que debemos preparar nuestro entorno para los cambios que al parecer nos afectarán muy pronto. Nuestro planeta presenta cambios sorprendentes e inexplicables para cualquier ser aún con vida. Hoy les presento el cambio de los polos magnéticos y si, es verdad, está sucediendo. Los científicos vienen advirtiendo que esto pasa desde el 2012 y que aumenta cada día, lo que podría traer aún más penurias a todo ser viviente en nuestro planeta, porque la radiación a la que este cambio nos expone, podría cambiar hasta nuestras moléculas entre muchas otras cosas. Los investigadores advierten que si durante el proceso de inversión de los polos el campo magnético se debilita excesivamente o incluso desapareciera, aunque solo fuera por un corto periodo de tiempo, perderíamos la vida en nuestro planeta ya que estos pueden producir mutaciones genéticas. Y esto ya ha sucedido, y según la BBC de Londres, uno de los medios más importantes del mundo y de quienes tomo la palabra, se ha descubierto que esto ha sucedido antes y en menos de 100 años y al parecer nuestro planeta se acerca a un nuevo cambio o ciclo que unido a tantos otros que ya conocemos, agrava el llamado cambio. El campo magnético terrestre no solo nos ayuda a encontrar el norte utilizando una brújula, sino que también nos protege de la peligrosa radiación que emana del sol. Desde hace tiempo, los científicos saben que a lo largo de la historia del planeta Tierra, los polos magnéticos se han invertido muchas veces. Este proceso, del que se desconoce sus causas exactas y que se creía duraba miles de años, indica e inicia con un progresivo debilitamiento del campo magnético y culmina con la inversión de los polos. Según algunos cálculos, las reversiones magnéticas han ocurrido con una frecuencia de 1 a 5 eventos cada millón de años. Ahora, un estudio realizado por científicos de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Colombia, junto con investigadores franceses e italianos, han concluido que la última inversión magnética que se produjo en la Tierra se dio hace 786 mil años y no se prolongó durante miles de años, sino que se produjo en menos de un siglo, y está sucediendo en estos momentos. Unido a los cambios en el clima provocado por los seres humanos, viene a agravar aún más la situación. Y lo peor, que lo único que podemos hacer es prepararnos en lo posible. Y recuerden, que inesperadamente los líderes de este planeta están tomando medidas sorprendentes. Pero no nos dicen el por qué, lo que nos lleva a formular una inmensa cantidad de teorías acerca de todo lo que está pasando. Por desgracia, este canal tiene que advertirles que según los científicos, este es un hecho que está ocurriendo en este momento, y deberíamos prepararnos, porque estos cambios climáticos impredecibles continuarán aumentando. Existen ya muchos videos recientes acerca de esta situación, pero este canal confirma que sí es cierto. Según los científicos, podríamos estar cerca de un cambio en la polaridad magnética. No solo vemos un mayor derretimiento de los glaciares, y con ello disminuye la capacidad de nuestro planeta para reflejar los rayos del sol. Y este mismo año, han aumentado los avistamientos de la aurora boreal, lo que nos muestra que definitivamente está ingresando una mayor cantidad de radiación solar en nuestro planeta. Aunque no debemos olvidar que hoy los seres humanos somos capaces de prepararnos, ya que podemos medir el lugar donde han de llegar estos rayos solares antes de que afecte a una comunidad. Primero, informes. Prepárese que esta llamada teoría está siendo confirmada por los científicos. Pero por más que quieran asustarlos con este hecho, Los seres humanos nos estamos preparando, y usted puede estar seguro que el día que esto se convierta en un problema, su gobierno tendrá la obligación de decirle no salga hoy o pongas una capa doble de bloqueo solar. Porque de no avisar a sus ciudadanos con tiempo, podría costarle mucho más a una nación. Y, aunque parezca salido del tema, todo está relacionado. Y esta situación es solo una parte del gran rompecabezas que está obligando todas las naciones a formar el nuevo orden mundial, en donde el planeta prepara el libre movimiento de seres humanos en todas partes, ya que no se sabe quiénes serán los primeros afectados. Recuerden que las excusas que dan para la gran alianza entre países, toma como principal motivo el hecho de que pronto los cambios obligarán a millones de personas a trasladarse a lugares más seguros. Por lo tanto, abramos nuestras mentes a la posibilidad, porque no se sabe dónde ni cuándo éste podría afectar. El mundo está cambiando y debemos prepararnos. Aprecio su atención, no olviden hacer el bien y no mirar a quien. Será hasta un próximo reportaje. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.